Siento que algo cambió Hoy cuando fui a ver Si era un día de sol Las nubes su firmeza Miro a los demás Crecen igual que yo Creo que va a llover Llamas, mochiles hechas No sé muy bien dónde estoy Algo cambió, se siente así Quiero correr, tirarme la tierra La tierra La tierra Cada cual es un lugar Entraré por canción Pongo en marcha el motor Prendo una nueva fuerza Y a los caballos sin poder acariciar Voy a intentar subir Y que nadie me vea No sé muy bien en dónde estoy Algo cambió, se siente así Quiero correr, tirarme en la tierra Veo todo lo que aprendí Nada me empuja, soy mi voz Voy a gritar y que alguien lo quiera No sé muy bien en dónde estoy No sé muy bien en dónde estoy Algo cambió, se siente así Quiero correr, tirarme en la tierra Veo todo lo que aprendí Nada me empuja, soy mi voz Voy a gritar y que alguien lo quiera Lo quiera, lo quiera No sé muy bien en dónde estoy